Mi princesa Disney favorita Me inspira a creer que todo es posible Puede ser tan grande como quieras ser Fuerte como King con nadas de temer Puede ser un héroe y ganar el sol Ronciendo los récords que jamás nadie rompió Hazlo por tu gente, por tu dignidad Pero como has de saberlo si jamás lo intentarás Hazlo por tu patria, tu nombre y tu fe Porque un día puede ser que la fama llegue a tus pies Y te van a reconocer Por tu luz brillará el poder La fama es un lugar, te verán de pie Sean alumnos o maestros, sean dirigentes o estadistas Se creyentes, se lideres, se astronautas, sean héroes Muy famoso puede ser Y te van a reconocer La fama es un lugar, te verán de pie Puede ser tan grande como quieras ser Fuerte como un héroe Con nadas de temer No te haces con todo, te miras en paz No te haces con todo, siempre lo que harás Soy princesa siendo yo